Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al espacio de la Alcaldía de Barranquilla. Hoy desde Puerto Mocho les contaremos las historias y los proyectos que están ocurriendo en la ciudad. Iniciamos. La Magola Guarda en su historia, los mercados de Barranquilla y sus vendedores han sido testigos de la transformación del centro de la ciudad. El alcalde Jaime Pumarejo entregó las obras de adecuación de este mercado. 350 comerciantes se benefician de este proyecto. Este mercado prácticamente estaba totalmente destruido. Estaba horrible, estaba feo. Los techos destruidos, el piso destruido, todo estaba prácticamente en la ruina. La gente subía y a la misma se bajaba porque el piso estaba todo dañado, el techo todo. Todo nuevo, gracias a Dios. Todo el techo se hizo nuevo, las esteras, el piso. Y agradecido primeramente con Dios con todas las cosas que han hecho aquí, en especial todos los de la Alcaldía, los colaboradores aquí en el mercado, los líderes. Y gracias a Dios estamos aquí y invitamos a todos, aquí en Barranquilla, para que se acerquen aquí en el mercado de la Magola, que estamos vendiendo grandes cosas para ustedes, los invitamos. Ya no es mercado de la Magola, sino el centro comercial de la Magola en pro de prosperidad y de progreso. Pues estamos muy contentos porque el señor alcalde nos ha colaborado mucho con la remodelación de los pisos, techos. Los ciudadanos que nos visiten para que vengan a ver el nuevo centro comercial, la remodelación que se está haciendo y para que vengan, vean nuestros productos, nuestros comercios que estamos día a día trabajando en ellos y puedan visitarnos y sienten cómodos y no se sientan ya aislados a este centro comercial. Y las funciones de comida, los restaurantes están remodelados, las cocinas, los pisos, los techos, todo, todo, todo está remodelado completamente. Los mercados, el Gran Bazar y el Serendi ya están en su recta final y dentro de muy poco abrirán sus puertas. Barranquilla le sigue apostando al renacer del centro de la ciudad con la recuperación de los mercados públicos. Varios como ellos, como es Redni y Gran Bazar están en la recta final. Es por eso que hoy nos vinimos al mercado a preguntarle a los barranquilleros qué opinan sobre este proyecto. Acompáñenme. Bueno y ahora en el mercado de Barranquilla nos encontramos con el señor Carlos de Omedes que nos va a opinar qué le parece a él la recuperación que se le está haciendo al mercado de la ciudad. A mí me parece que está espectacular porque han habido muchos cambios. Por ejemplo, el bazar nuevo que tenemos, todos los que estamos aquí en la calle vamos para allá y espero que vengan a comprar porque esto va a ser espectacularmente calidad. La verdad que es algo muy positivo. Esta recuperación del centro de Barranquilla nos da la oportunidad de presentarle una mejor imagen al mundo entero. Nos da la oportunidad de tener un mercado más organizado, más puro, más sano. Y nos da la oportunidad también de brindarle los mejores productos a todos nuestros clientes. Les estamos invitando desde ya para que vengan al mercado de Barranquilla porque ahora esta es la nueva presentación. Usted lo va a ver de una manera diferente, de una manera atractiva. Gracias por la llegada de esta organización del mercado de Barranquilla. Esto por supuesto le va a traer a los vendedores una mayor cantidad de venta porque al ver los clientes que están comprando en un lugar sano, seguro, como ellos van a ver la necesidad de venir mucho más al mercado. Esto es lo que creo yo que va a ser el punto positivo de Barranquilla. Bueno, me parece muy excelente porque la verdad es que ahora en adelante va a estar todo más organizado. Sí, me da más facilidad porque de todas maneras al tiempo de comprar el producto ya se ve de la organización todos los lugares adecuados para poder escoger los productos de mejor calidad. Y estas fueron las opiniones de los Barranquilleros sobre el proyecto El Renacer del centro de la ciudad. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Barranquilla, 300 jóvenes bailaron por la convivencia. La estrategia hace parte del programa distrital Vuelve y Juega. Hoy estamos en el Gran Malecón del Río disfrutando del segundo Baila por la Convivencia, un evento que hacemos por los jóvenes que vienen desde los distintos barrios de Barranquilla a mostrarnos la cultura, el arte, herramientas necesarias para un proyecto de vida alejado del conflicto, herramientas que aprenden con nosotros a través de la estrategia Vuelve y Juega. Para nosotros el baile en estos momentos es una puerta, una puerta abierta para un futuro de nosotros. En estos momentos estamos presentándonos en Vuelve y Juega, que es un lugar donde nos van a abrir puertas, que nos va a ser súper estupendo porque tenemos personas que nos están ayudando. Y es maravilloso tener personas porque a veces estando bailando en la calle no las tenemos. Tenemos una oportunidad muy grande que hay que aprovecharla. Y hoy yo me quito el sombrero porque lo que han hecho con entusiasmo es demostrar que aquí hay talento, que aquí hay ganas y que no importa cómo te llames o dónde naciste, en Barranquilla se pueden lograr los sueños. A través de nuestros promotores de convivencia vamos a los barrios, enseñamos a los jóvenes a través de un trabajo psicosocial las herramientas necesarias para que creen un proyecto de vida alejado de los conflitos a través del arte, la cultura y el deporte. Muchachos, vamos para adelante. Créanse capaces, como esos hombres y mujeres de amarillo que vemos hoy, que han hecho un tránsito, que han logrado salir adelante y hoy tienen un futuro promisorio adelante. Yo sé que estos 2.500 muchachos y muchachas de Vuelve y Juega también lo van a lograr y van a perseguir sus sueños. ¿Hay con qué? El que quiera seguir bailando, por ahí está María Teresa, que los acepte en la EDA, en la Escuela Distrital de Artes, con una beca para que se gradúen como técnicos. Hace poco se anunció que Barranquilla tendría una escultura en honor a la cantante Shakira, una de las artistas internacionales más influyente. La obra está a cargo del artista barranquillero Gino Márquez. Así avanza la escultura. El vestido, iniciamos con el vestido tuyo de las fotos y lo vamos a convertir en olas, en mar. Por eso aquí hay una, digamos, un rayado que se va a convertir en agua. Esa es la propuesta. Y que las olas van a ser en aluminio y se van a entrelazar con el bronce, así, para darle mayor veracidad al concepto simbólico del agua y mayor belleza a la escultura. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. A continuación veamos otras noticias de interés. Tenemos la divulgación y promoción de la Ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, mediante la cual se expiden medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en nuestro país. Tiene como objetivo fundamental el de establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales, económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario. Son consideradas víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño como consecuencia de las violaciones a los derechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Son consideradas hechos victimizantes el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, la atención, atentados contra la población civil y otros que son considerados como despojos de tierra, minas antipersonas y ataques contra la población civil. Para ser inscritos en el registro único de víctimas, las personas que hayan sufrido daño antes del 10 de junio del 2011 deben presentar la solicitud en un término de cuatro años. Si fueron victimizados después del 10 de junio del 2011, contarán con dos años para presentar esta declaración. Si eres víctima, puedes acudir a las oficinas del Ministerio Público, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría a presentar tu declaración para ser incluidos en el registro único de víctimas. Con ayuda de ANSI LACIO, una asociación de Italia en la región de Lazio y Roma, que está ayudándonos a que estos muchachos y estas muchachas aprendan a trabajar con la tierra y que estas comunidades los ayuden a ellos a aprender y de esa manera generemos mejor calidad de vida. Que aprendan a crecer las cosas, al valor de la paciencia para que las cosas germinen y den fruto y que esa conciencia ambiental y ese conocimiento, ellos después lo diseminen a través del barrio y generamos comunidades propositivas. Así que es seguridad alimentaria, es conocimiento, es generación de comunidad, es preservación del medio ambiente y es empoderamiento de muchachos y muchachas como estos que salen con una vocación increíble. El programa conlleva el desarrollar cinco huertos en los barrios de Juanmina, donde estamos hoy, La Paz, Villas de San Pablo, Lipaya y Gardenias. Van a ser parques diferentes a los que hemos visto porque lo que van a tener van a ser áreas dedicadas al cultivo de hortalizas, al cultivo de microgreens, al cultivo de las diferentes verduras y hortalizas que se dan aquí en la región y algunas pruebas de hortalizas nuevas inclusive. 400 huerteritos que hemos formado en cinco colegios donde vamos a tener huertas, parques productivos, pero para que estos parques productivos podamos mantenerlos, valorarlos, cuidarlos, tenemos que formar a la gente y así como hemos formado líderes, también estamos en los colegios enseñándoles a los pelados cómo cultivar lo importante y lo sano que es poder cultivar lo que se puede consumir, aprendieron de fauna, de flora, de cómo abonar la tierra, cómo ponerla a producir con sus propias manos y esto les va a quedar para toda la vida y estamos convencidos que cuando esas huertas las podamos inaugurar, estos pelados son los primeros que la van a cuidar. Me ha parecido muy bien este programa ya que nos enseña a cultivar y aprender más sobre la naturaleza y todo lo que tiene que ver con la planta y lo que me ha enseñado es hacer la cama, atraplantar plantas y hacer paca, que eso nos sirve para coger cosecha y hacer más cultivo. De aquí saldrán los pimentones, de aquí saldrán las habichuelas, de aquí saldrán los tomates, que nos vamos a comer en las berenjenas, que nos vamos a comer en un par de semanas y los vamos a disfrutar con estos muchachos y los vamos a disfrutar con toda Barranquilla. Así se hace ciudad. Tenemos que poner la igualdad en todos porque hay colegios donde no aceptan a niños que son negros o de pocos recursos pero que sí pueden pagar la escuela. Yo digo que hay que crear colegios especialmente para esos niños que no tienen suficiente dinero para pagar un colegio privado o para pagar libros y poder hacer las actividades. O sea, hacer en resumen colegios especialmente para esos niños. Hay seguridad de algunas personas, como el derecho a la protección, les pegan a los niños que es maltrato infantil y no hay convivencia aquí en la ciudad. Por eso hay algo que se llama manual de convivencia, es algo que se debe cumplir y no hay respetar los derechos de los niños, no hay respetar ningún derecho que tenga un ser humano. No solamente viví la experiencia en la mañana de hoy, también la escuela fue favorecida a través del programa de entornos escolares seguros, la oficina de seguridad y convivencia ciudadana, en el apoyo con la prevención, en el consumo de sustancias psicoactivas. Ha sido excelente el apoyo, el acompañamiento que tuvo esta estrategia en nuestra institución educativa. El mensaje es que se continúen estos programas, que se sigan fortaleciendo dentro de la alcaldía, dentro de las instituciones educativas, porque son programas excelentes que ayudan a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad. El mensaje es que se sigan fortaleciendo dentro de las instituciones educativas, Hemos llegado al final de otra emisión de Soy Barranquilla. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo miércoles para seguir contándoles las buenas noticias que ocurren en la ciudad. Hasta pronto.